Hola, buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo del momento en el cual estés escuchando esta grabación. Te doy la bienvenida a este curso, parte de las jornadas de Acatlán. Me presento, mi nombre es Pablo Adrián Rivera Juvenal, soy profesor de la carrera de filosofía dentro del Colegio de Humanidades. Durante las próximas sesiones vamos a analizar el uso del podcast como una herramienta didáctica. Como tú lo sabes, y como te darás cuenta por el entorno virtual en el que estoy, la educación a distancia se ha vuelto una realidad patente para el gremio de profesores, dada la contingencia ambiental de COVID-19. Como sabemos, el próximo semestre también se va a desarrollar por medio de esta modalidad, lo cual implica que por tercer semestre nuestros estudiantes van a tener que coexistir o convivir en ecosistemas digitales, a través de distintas plataformas o a través de distintos medios. Ya sea que utilices el CEA, que es la plataforma oficial de la escuela, que utilices Classroom o que utilices alguna otra plataforma, ya estarás acostumbrado. ¿Cuál es uno de los principales problemas con los cuales nos enfrentamos al momento de tratar la educación a distancia? Uno de los principales problemas es que tenemos una visión sesgada de lo que es la educación a distancia. Este sesgo parte del origen de la educación a distancia en sí, es decir, en un principio la educación a distancia se llevaba a cabo a través de cursos por correspondencia, principalmente en Estados Unidos, en los cuales los estudiantes les llenaba el material, lo leían, lo revisaban, contestaban una serie de ejercicios, lo mandaban de vuelta con el profesor, el profesor lo calificaba, lo revisaba y después se le brindaba una calificación. ¿Aprobatoria o no aprobatoria? Esto era dado principalmente por la inexperiencia en la educación a distancia y también por la escasez de medios de comunicación existentes, siendo el principal medio el correo, el correo físico. Sin embargo, el tiempo ha cambiado y poco a poco hemos incrementado nuestras formas de comunicarnos y efectivamente estoy hablando del uso de internet, más precisamente de la red 2.0. Bueno, ¿qué diferencia existe en entre los cursos por correos que se llevaban a cabo antes? Y esta comunicación en internet 2.0. El primero, como te estás dando cuenta en estos momentos, es que podemos tener interacción video, audio, para tener un acercamiento más directo. También tú, como lo sabrás, dado la contingencia, tienes que organizar tus clases de esta manera, podemos tener clases sincrónicas o clases asincrónicas, cosa que con el correo no era posible, solamente eran asincrónicas. Las clases sincrónicas son aquellas en las cuales el profesor interactúa directamente con el estudiante, a través de videoconferencias como Zoom, Meet, o cualquier otra de estas aplicaciones. El estudiante puede escuchar al profesor, el profesor puede brindar su clase, hacer preguntas y llevar a cabo una conversación. Esto parece el mejor método o el método más idóneo. Sin embargo, esto lo que está haciendo es ocultar la realidad de los estudiantes en gran parte del país, lo cual no exime a la FESACatlán. ¿A qué me estoy refiriendo? Una gran cantidad de los estudiantes a los cuales nosotros les brindamos clase, no cuentan en su casa con un espacio adecuado para la educación, como es un salón de clase o como es nuestra propia facultad. Por tanto, tienen que compartir espacios y tienen que compartir lugares con el resto de su familia. Puede ser que mientras tú estés dando tu clase sincrónica, tu estudiante que tiene la cámara siempre apagada y el micrófono apagado, lo hace porque al lado está trabajando su papá en un taller y hace demasiado ruido, o porque está en un mismo cuarto con tres hermanos que tienen clase al mismo tiempo. Entonces, las clases sincrónicas a veces chocan con obstáculos que no dependen meramente del profesor, sino que dependen del entorno en el cual se desarrolla. Eso es por una parte. Por otra parte, imaginemos que uno de nuestros alumnos, cualquiera de ellos, posee dos hermanos en edad escolar. Entonces tendríamos tres personas en edad escolar que necesitan una computadora para poder laborar o para poder trabajar. Si todas las clases las diseñamos con la mentalidad o con la idea de que cada uno de nuestros estudiantes posee una computadora, estamos cayendo en una falacia. ¿Por qué? Porque lo más probable es que estén compartiendo por turnos la computadora y que la mayor parte del tiempo estén tomando sus clases a través de dispositivos móviles, como celulares. De hecho, a este tipo de educación se le llama educación mobile o la educación a través de dispositivos móviles. Y tiene características especiales. No le puedes pedir a un alumno que tenga el mismo desarrollo o el mismo desempeño en un ordenador a un celular. Por tanto, hay que ir adaptando estrategias o técnicas para este tipo de dispositivos. Y por último, y esto tiene que ver con lo que empezamos a hablar sobre el origen de la educación a distancia. Muchos de los profesores, principalmente en el primer semestre, cuando estábamos iniciando con esto, llegamos a caer en el error, el error que en las redes sociales hizo viral, de compartir materiales, llámese PDF, Word, o un listado de actividades, o un listado de problemas, a nuestros estudiantes, con el objetivo o la finalidad de que ellos lo revisaran y lo analizarán por su cuenta. Y después que entregarán algún trabajo. Muy bien. De hecho, ustedes recordarán o les decía una broma de, oiga, profe, ¿dónde lo consulto? Y decían, bueno, pues ve al PDF, ¿no? Y se volvió como muy recurrente. Y aunque es muy recurrente, es un problema en realidad. Porque esto está dificultando el proceso de enseñanza y aprendizaje, o los procesos de enseñanza y aprendizaje. Puesto que levantan una barrera entre el vínculo que se puede generar con un alumno de forma presencial. Y hay muchas formas de poder solventar o de poder abordar este, este distanciamiento a través de la computadora. Como puede ser desde un trato más humano, la generación del ecosistema digital, o también puede ser el uso de herramientas alternas para generar nuevos acercamientos con los estudiantes. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en la carrera de filosofía, un estudiante entra a las 8 de la mañana y sale a las 2 de la tarde con clases de 2 horas. O sea, que hablamos de que tiene 3 clases de 2 horas al día. O en el turno vespertino es más o menos lo mismo. Durante 6 horas puede estar un estudiante, imaginen ustedes, frente al monitor, recibiendo clases continuas. El desgaste visual que va a tener es muy fuerte, por una parte. También se ha demostrado, o hay artículos, que señalan que estar viendo a todas las pantallitas de sus compañeros genera mucho estrés, porque el cerebro tiene que captar todos esos estímulos visuales al mismo tiempo. Entonces, entrar a las 8 de la mañana para las 2 de la tarde, el desgaste mental de un alumno, de un estudiante, es muy pesado. ¿Cómo podemos ayudarlos a solventar esto? Bueno, promoviendo o planeando estrategias para que este desgaste sea menor, como puede ser el uso del podcast, como una herramienta didáctica. ¿Cuál es la ventaja que tiene el podcast sobre otros métodos? ¿O por qué promover un podcast en lugar de una clase tradicional? La primera es que se rompe esta monotonía de estar frente al monitor todo el tiempo. Le estás brindando al estudiante otro acercamiento a tu materia. Obviamente no se va a prestar para todos los temas. Esto lo tendrías que planear tú con calma para ver en qué temas puede funcionar, pero va a permitir que el estudiante pueda realizar otras labores o pueda despejar el monitor para que otro miembro de la familia lo utilice mientras él esté escuchando el podcast. También, como sabemos, tenemos distintos tipos de aprendizaje en todos nuestros alumnos. El podcast lo que va a permitir es que aquellos que tienen habilidad de aprendizaje más auditiva o kinestésica la puedan desarrollar y no se vean totalmente sometidos a la pantalla. También, a los chicos, a los jóvenes, se les facilita o les es muy familiar el formato del podcast. El podcast empezó a cobrar relevancia desde el inicio de los años 2000 y su mayor fuerza ya la tuvo a partir del año 2010. Spotify y otras herramientas como iVox han demostrado la calidad y la eficacia que tienen estos elementos y, de hecho, son usados por nuestros estudiantes. Entonces, es utilizar una herramienta de su mundo para brindar nuestra clase. ¿Qué es lo que estamos promoviendo con todo esto? Romper la monotonía, permitir nuevos espacios de aprendizaje, liberar un poco el estrés laboral, el estrés curricular y poder presentar una nueva forma de llevar a cabo la clase. demostrar que la pandemia, si es un gran limitante para la educación, podemos tener alternativas o métodos diversos para poder llegar a ellos. Durante este curso y durante estas sesiones vamos a practicar y vamos a llevar distintos abordajes sobre lo que es el podcast. Esta es nuestra primera sesión. En esta primera sesión, como lo verás más adelante en el material, te voy a pedir que investigues cinco características del podcast y también que busques en iTunes o en iVox algún podcast relacionado con tu materia para ver qué elementos son los que se están tomando en cuenta. Espero que durante estos días tengas un excelente desempeño, no te sea tan pesado y principalmente que lo que vemos en estas sesiones sea útil y práctico para tus clases. Ten un buen día, una buena tarde o una buena noche. Hasta luego. Bye, bye.